Música Vamos a hablar con Eugenio, es un agricultor de la comarca de Estepa. Gracias a sus 34 años de experiencia en el cultivo del olivar, Eugenio tiene un profundo conocimiento técnico y además utiliza nuestros productos desde hace más de 20 años. Eugenio, cuéntanos un poco tu experiencia del Cobinés Forte MZ en campo. Pues el Cobinés Forte lo llevo conociendo muchos años y utilizando muchos años y lo suelo usar más en primavera y la verdad que siempre ha tenido una respuesta muy bien, no ha habido nunca problemas de repilo ni ningún ataque de hongo y entonces la verdad que estoy muy satisfecho con su utilización. ¿Qué efecto visual has notado o destacarías tras su aplicación? Visualmente también se nota que los olivos cogen un verde muy natural, así un poco intenso, que también resulta muy agradable visualmente y queda muy bien. Me comentabas que habías usado el Aikido. Bueno, cuéntanos de qué manera lo has aplicado y qué resultado has obtenido. Pues la experiencia con Aikido ha sido bastante buena. Lo he utilizado en el tratamiento de PRAI Generación Antófaga y es un tratamiento donde se aprecia muy bien la eficacia del producto, puesto que la plaga está en el exterior y se ve perfectamente cuando es eliminada. Vamos a incorporar en nuestro porfolio Ascensa un nuevo producto, un fungicida Flecha Supreme. ¿Te animarías a utilizarlo? Pues sí, sí, sí lo probaría. Sí lo probaría porque confío mucho en vosotros, porque todos vuestros productos que he utilizado siempre me han ido muy bien.